Y bueno, ¿qué pasa chavales? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 21 de Jugando Valiant. Ya estamos ahí a un pelito del final, estamos muy cerquita, muy muy cerca del final. Hoy, señoras y señores, vamos a estar arrancando con nada más y nada menos que el último episodio de Valiant. Hoy estamos arrancando el último episodio, el episodio número 5. Y pues nada chicos, ya estamos ahí muy cerquita del final. De hecho, completando este mapa, solamente nos quedarían 5. Ya estamos ahí a nada del final, ya estamos muy cerca. Así que pues nada, espero que disfruten mucho de estas últimas ediciones que voy a estar trayendo de Valiant. Espero que se la pasen muy bien. Y bueno, esta guía especialmente se la dediqué a los viejos seguidores del canal. Pero obviamente espero que todos la disfruten. Espero todos se la hayan pasado muy bien con esta guía, con lo que va de esta guía. Espero todos se la hayan pasado muy bien. Y bueno, se la dediqué especialmente a los viejos seguidores porque es como que tiene un gustillo especial para los viejos suscriptores. Pero igualmente espero todos la vengan pasando muy bien con esta guía. Y pues nada, voy a explotar esto. Estos de aquí los voy a explotar porque me pueden perjudicar ahí cuando agarre la shotgun. Porque van a salir muchos enemigos cuando tome esa shotgun. Así que nada, los otros barriles los dejo porque me pueden ayudar para eliminar a los enemigos. Ok, peleense. Vale, ya lo mató, lol. Ok. Vale, te voy a matar así. Muérete. Y a ustedes también ya de paso los mato así. Uf, estoy perdiendo mucha vida. A ver. Me la juego, eh. Los mato así. Vale, los mato así. Y pues nada. Ahora vamos a tener que ir por la shotgun que les dije. Vamos a tener que ir por esa... Esa arma que nos va a servir demasiado. Nos va a servir mucho. Y bueno, el mapa es un poco... Ok, se me gastó la munición. Mierda. El mapa es un poco troll. Sí, es la hay del mapa, ¿no? Es muy difícil que digamos. Pero tampoco se lo tomen tan a la ligera. ¡Oh! Murió con la explosión, lol. Qué guapo, eh. Ok, lo maté con la pura explosión. No se lo tomen tan a la ligera el mapa. Porque es un poquito troll. Sí, eso sí. Es un poco troll el mapa. Tampoco tanto. O sea, vamos a ser sinceros. Tampoco es un mapa muy difícil. Pero, cuidadín, cuidadín. Quietor. Que puede traerles algunas sorpresas, eh. Y bueno. Después del desastre que fue la parte anterior. Que grabé con Rodocop. A quien le mando un gran abrazo. Un gran saludo para Rodocop. Bueno, la parte anterior me fue súper desastroso. Y lo cierto es que cuando juego acompañado me cuesta más. Porque, o sea, me desconcentro más fácilmente cuando juego acompañado. Sí, me gusta mucho jugar acompañado. Lo disfruto mucho. Pero sí, siento que no me concentro mucho cuando juego acompañado. Eso sí. Pero, pues bueno. Igualmente me gusta mucho jugar acompañado. Aquí hay un secreto y hay un berserk. Sí, son solamente dos secretos. Los cuales no son muy difíciles. Así que nada. Después vamos a tomar el berserk que sale ahí. Que nos va a servir mucho. Pero lo vamos a tomar más adelante. Así que nada. Y le mando un gran saludo a Rodocop. Si está viendo este video le mando un gran abrazo. Y, pues nada. Aquí va a salir un puto suicide bomber. Que lo matamos rápido. Ahí está. Adiós suicide bomber. Out. No mamen. Fuck. Me están bajando mucho. Fuck. Mamones. Muéranse. Ah, coño. Bueno. Cómo me están bajando el HP. Me están bajando mucha vida. Pero bueno. Aún así espero que me vaya mejor en esta parte que la anterior. Que perdí muchísimo. Me fue muy mal. Aunque tenemos que ser sinceros. El mapa anterior también era un poco difícil. Era un poco difícil el mapa anterior. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto. Y. Uy. Ustedes muéranse. Vale. Oh. Triple kill. Triple kill. ¿Cómo hice eso? LOL. Qué guapo. Triple kill con la shotgun normal. Ok. Eso sí que. Wow. Eso sí que es épico. Un triple kill. Del equivalente a los sim. Con la shotgun normal. Wow. Doble kill. Oye. No es tan difícil. Pero un triple kill. Coño. Hostia. ¿Cómo hice eso? Tío. LOL. Qué guapo. Se vio. Un like. Este video se merece un like por eso. Este video se merece un like por ese triple kill épico. Fue muy épico. Fue muy épico. Así que nada. Estos barriles los vamos a dejar aquí. Porque. Me van a servir porque después más adelante en esta parte van a salir más enemigos. Y aquí explotamos los barriles. Y a la mierda con todos. Ahí está. Así de fácil. Así de fácil los matamos. Hijo de perra. Medio directo. Maldito. Vale. Explotamos todo eso. Y. Sí. Es un poco troll el mapa. No hay biles. Eso es lo bueno. En este mapa no hay biles. Eso me deja contento. Pero si hay unos reverend cabrones. En trampas. Que complican bastante la vida. Sí. Aquí. Desde el lado de afuera. Vamos a poder ver un botón. Que es un secreto. Así que eso me va a ayudar mucho. A ver. Primero vamos a. No. Maldito reverend. Que se vino por ese lado. Puto reverend. A ver. Vamos a bajar. Creo que va a ser más cómodo bajar y matarlo desde abajo. No. No quiero explotar de momento esos barriles. A ver. Revenant. Sí. Ahí está un revenant. El otro lo matamos subiendo. A ver. Estos revenants. Sí joden mucho. Te salen dos. Y uno te ataca por la espalda. O sea. Te dedicas a matar a uno. Pero te ataca el otro por la espalda. Y eso. Jode un poco. Por eso esos revenants. Molestan bastante. Y es mejor matarlos desde abajo. Bueno. A uno de ellos. A uno de ellos. Después al otro lo matamos. Subiendo. Y explotamos todo eso. A ver. Esos barriles que están ahí. No quiero explotarlos de momento. Porque. Van a salir más revenants en esa parte. Y quiero ver si esos barriles me ayudan a matar a los revenants. Que van a salir en esa parte. A ver. Hablando de revenants. Te mato a ti. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces habré dicho la palabra? Revenant. ¿En cuánto? En un minuto. Lol. Sí. Muchas veces. Lol. Bueno. Vamos a matar a este. Primero que nada. A ver. El chinguner de mierda. Qué asco el chinguner. Es que son horribles los chinguners, tío. Son una mierda. Los odio. Bueno. Vamos a tomar HP. Que nunca viene de más. Y necesito renovar la armadura ya. A ver. No te escondas. Cabeza de almendra. Vente para acá. Cabeza de almendra. Es un típico insulto de Auronplay sería. En serio. En serio. Lol. La verdad que sí. Y bueno. Aquí van a salir. Uf. Van a salir revenant. Hijo de perra. Me da directo el puto pelón. Bueno. Aquí van a salir revenant. A ver. A ver si me. No. Ya. Los barriles ya los he explotado. Mierda. Bueno. Vamos a tener que matarlos así. Los barriles ya no están. Cago en la hostia. A ver. Vale. Uno menos. A ver. Tú. Muere. Muere perra. Uf. Ahí está. Murió. Lol. Se están peleando. Perfecto. Mátalo araña. Mátalo. Mátalo. Mátalo por Dios. Uf. Fuck. Fuck. A ver. Mátalo. 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 Vale. Ahí está. Bien. Gracias araña. Ahorita te voy a pagar matándote. Lol. GG. Pero bueno. Gracias. Gracias por matar al revenant. Ok. Matamos a estos. Tenemos que venir por este lado. Y bueno. Tú muérete. Changune. El asqueroso. Y aquí. Ok. Soy uno de estos. No pienso gastar munición. Ya que estoy escaso de munición. No pienso gastar. Hijo de perra. Muérete rápido. Y aquí. ¿Dónde está el botón? Eh. No. Tenemos que. A ver. Primero tenemos que. Bajar estas rejas. Con este botón. Claro. Ya me estaba olvidando. Ahí está. Y allá está el botón. Allá está el botón. Vale. Ahí está. Muy bien. Y tenemos que ir a ese secreto. Aquí no se preocupe. No sale nadie. Tomamos la suculenta. Changun. Y vamos a. El secreto. Que es aquí. Aquí se hizo un puente. Aquí no se podía venir. Originalmente. Pero con el botón. Hicimos un puente. Y esto nos deposita. Donde hay una suculenta. Y deliciosa. Sí. Deliciosa. Rocket. Que nos va a servir muchísimo. Y bueno. Vamos a tomar. Todos estos ítems. A ver. Técnicamente. Me debería faltar. Un ítem. Sí. Me falta un ítem. Justamente. Que es el Berserk. Que después. Los vamos a tomar. Los vamos a tomar al Berserk. Y ya tenemos. Todos los ítems. Con eso. Con ese Berserk. Eh. Pero no. De momento no lo voy a tomar. Sería un desperdicio. Y. Joder. Aquí va a ser un poco complicado. Acércate. Toma. No. Fuck tío. Me sacaron mucha vida. Ok. Yo diciendo que no iba a tomar el Berserk. Pero al final creo que sí lo voy a tener que tomar. Cago en la puta. A ver. Flota. Toma. Perra. Ahí está. Muy bien. Y. Bueno. Podría tomar estos botiquines ya. A ver. Acabo de topar HP. No sean mamones. No. Será mamen. Por favor. Y. Vale. Tocamos esto. Ahí está. Lo bueno de los zombie man. Que haya muchos. Es que me dejan mucha munición de esta. De Chain Gun. Muy bien. Eh. Sí. A lo mejor. Y si lo tomo al Berserk. No sé. Vamos a ver. De momento. Rockets. Tengo poquitos. Eh. No. 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 Se alejó la maldita mierda esta. A ver. Podría matarla como tu sierra. Pero no. Sería muy arriesgado. No es como para perder vida. Vale. Ahí está. Murió. Y. A ver. Floten. Wow. Chaval. Qué masacre tío. Qué bonito. Se vio eso. Muy bonito. Y bueno. Enemigos. Ya casi están. Así que nada. Ya les digo. Es un mapa un poco troll. Tiene algunas trampas un poco mamonas. A ver. Los Rockets. Creo que me los voy a ahorrar para los de debuts. Que van a salir después. Uf. Pero voy a gastar mucho. No. Voy a usar Shotgun. Aquí tengo mucha munición de Shotgun. ¿Por qué estaba usando Chain Gun? LOL. A ver. No. Mierda. No tomes. A ver. Coño. No quiero desperdiciar tampoco. A ver. Muérete. Wow. No me das. Perra. A ver. Oh. Araña. Cuidado. Cuidado que me puedes dar. Esa es la idea. ¿No? A ver. Arañita. Arañita. Después me encargo de ti. Y bueno. Aquí cuando me tiro van a salir unos... Ok. No es lo que dije. Salen ahora. No. No. Mierda. Ok. Era cruzando ahí una línea. A ver. Voy a usar solamente dos rockets. Que me queden diez para matar a los de debu. Que van a salir después. Bueno. Lo bueno es que pude hacer que salgan ahorita los... Los cacos y los debil. Porque después voy a tomar el traje. Y no quiero andar batallando contra esto cuando tome el traje porque se me va a gastar. Y bueno. Eso es lo que... Ah. Y salen los de debu también. Oh. Muy bien. Los puedo matar desde aquí. LOL. Oh. Muy bien. Y sí. Ya podría ir por el berserk. Sí. Ya podría ir por el secreto del berserk. Vamos a tomarlo. Ya se abrió. ¿Verdad? Oh. Perfecto. Ahí está. Bueno. Solamente nos queda matar cuatro enemigos. Sí. Sí. Solamente nos quedan cuatro enemigos. Y terminamos el mapa. Slide el mapa. Sí. Slide. Pero cuidado. Que a veces puede dar algunas complicaciones. Hay que tener un poco de cuidado. Ajá. Queda un caco. Un aracnotron. Y dos de debus. Muy bien. A ver. No debí usar eso. Bueno. No importa. A ver. Ay. No mames. No mames. Tenía el HP completa. Bueno. Ahorita. Ah. Ok. Ahí. No. Pero si están ahí abajo me voy a quemar para tomarlos. Ok. No sé si voy a poder ir con el HP completo al siguiente mapa. Mierda de araña. Uf. A ver. Ah. Pero el traje. Claro. Cabrón. El traje. Claro. No hace falta que me queme si tengo el traje, tío. Y tú ya mueres. Ya mueres. Ya mueres. Ya mueres. Ya mueres. Ahí está. Cagó. Y tú araña de mierda que me vienes sacando HP. No. Espera. No voy a gastar tanta chingun. A ver. Vamos. Rápido. Muere. No. Hija de perra. Ay no. Mi armadura. Bueno. HP 100. Pero armadura. No mames. Armadura está bastante destrozada ya. Y bueno. 100% en todo. Nos vamos. Bueno. Hemos terminado el mapa. ¿Cuánto tengo de esta? 50. Perfecto. Solo 4 rocket. Qué asco. Y de esta. Aceptable. Aceptable. Casi la mitad. Así que nada chicos. Ah. Y aquí también tenía HP. LOL. Esto no me acordaba. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por ver. Hemos terminado con este mapa. Solamente nos quedan 5. Solamente nos quedan 5 mapines. Y bueno. 5 mapas. Y terminamos con la guía de Valiant. Blast Wave. Ok. Vamos a grabar aquí. La puta madre. ¿Por qué me hacen grabar así? Explota. Oh. F***. Vale. A ver. Muérense ustedes. ¿Dónde me puedo ocultar? Ok. Vale. No me puedo ocultar ahí. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí chicos. Muchísimas gracias por ver. Y bueno. Espero lo hayan pasado muy bien. ¿Por qué tenemos que arrancar así el siguiente mapa? Vamos a matar. Vamos a matar a estos. F***. 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 Uhhh. No mames. A ver. Están ahí arriba los hijos de puta. A ver. A ver. ¿Cuánto aguantarás tú? Encima desperdicio. No mames. A ver. Uy. Hijo de perra. Muere. Uff. Aguanta bastante. Bueno. Más o menos. Tampoco tanto. Si me quedo aquí ya no me dan. Perfecto. Ahora sí. Grabamos. Y bueno. Muchísimas gracias por ver. Recuerden darle like al video si les gustó. Comentar. Y suscribirse para más diversión. Recuerden suscribirse si les gustan mis demás videos. Les recomiendo que se suscriban. Así que nada. Nos quedan 5 mapas. Solamente 5 mapas. Y terminamos Valiant. Así que nada. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Cuídense. ¿Vale?